Oigan, yo los quiero invitar a que no se pierdan nuestro programa de Ventaneando, que aquí lo tenemos obviamente, por si usted se lo perdió al aire, porque hablamos de todo, obviamente, todo lo que pasó en el concierto de Alejandro Fernández, pero con videos exclusivos que nadie vio. Además de todo, tenemos una entrevista con Flaminia Villagrán, que es la novia del señor Leonardo García. ¿Terminaron o no terminaron? Ella nos los cuenta en exclusiva. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy tenemos una nota realmente espectacular y se trata de Nodal. Saben que reunió a 15 mil personas en Madrid, lo acompañó obviamente la mamá de su hijita y sus papás. La gente cuando salió del concierto siguió cantando las canciones de Nodal. Pues claro. Pues es que la gente quiere al Nodal, la verdad. Y ahorita como está con esta nueva relación y todo, ya que él anda paseando embarazadita, pues más. ¿No? Ya ven que salió bueno. Pati, pues hablando de conciertos, primero lo de Luis Miguel. ¿Usted quiere boletos para Luis Miguel? No sabe el fraude en el que lo pueden meter. Tenemos toda la muestra, hoy todas las pruebas y cómo opera esta gente de fraudadores que aprovechan de la gente que es fan de Luis Miguel y que quiere irlo a ver. Agárrese porque está tremendo. Quédese en Ventaneando. Lineth, Pati, oye, el fin de semana estuve yo en todos los eventos posibles. Qué bueno, bien hecho. Y por supuesto que traemos harta información de lo que sucedió por ahí. Pero además tenemos una entrevista con Michelle Biet que habla de este escándalo protagonizado por Araceli Arámbula después de decirle rey cucaracho a Luis Miguel. Ya, a ver qué dije, porque ya estaba sentadita con ella. ¿Qué dijo? Ya van a ver. Pedrito. Pati, primero bienvenida. Gracias. Estamos muy alegres de que estés aquí con nosotros otra vez. Y aquí les vamos a contar que Cuno Becker explica y platica quién fue o qué fue lo que lo alejó y lo que le ayudó a superar las adicciones. Bien hecho. Pero además se quiebra y llora tremendo, mi Cuno querido. No te lo habíamos escuchado así. Ay, qué cosa. Me encantó la entrevista que hiciste con el potrillo. Ay, gracias, Pati. Sí, más. Muchas gracias. Oye, fíjate que me dio mucho gusto platicar. Creo que estaba tan contento por esta presentación en la Plaza de Toros. ¿Cómo no? Que estaba muy abierto, estaba muy contento, con ganas de compartir anécdotas, de recordar al papá. Bueno, incluso platicamos hasta de Luis Miguel. Y se presentó en la Plaza de Toros. 50 mil personas, Pati. 39 canciones. Después de que se cayó el cielo el sábado que amenazaba con interrumpir el concierto, pues no. En cuanto él empezó a cantar a las 9 de la noche. Dejó de llover. Dejó de llover. Qué maravilla. Dejó de llover y estuvo maravilloso. ¿Qué te parece si vemos la electrónica? Claro. Por ningún motivo. Ni la lluvia que azotó a la Ciudad de México este fin de semana impidió que Alejandro Fernández repitiera la hazaña que su padre, don Vicente Fernández, realizó en 1984 al abarrotar la Plaza México con un concierto histórico. El corazón no me cabe en el techo esta noche con la emoción de estar aquí con todos ustedes parada en el que hace casi 40 años mi padre dejó una huella muy borrada en la música. Fue a las 9.45 de la noche cuando inició el concierto que duró dos horas y media y en el que hizo un recorrido por sus mayores éxitos. La sorpresa de la noche fue que el potrillo se enteró ahí mismo que será abuelo por tercera ocasión, pues su hijo Alex Jr., con quien compartió un escenario para interpretar un par de canciones, le hizo llegar la imagen de un ultrasonido, confirmando que su segundo hijo viene en camino. ¿Dónde será abuelo otra vez? Padre, te recomiendo. Y justamente en honor a la dinastía fundada por su padre, Alejandro apareció enfundado en un traje idéntico al que utilizó don Vicente Fernández hace casi 40 años y compartió lo difícil que ha sido sobreponerse a su partida. Estamos acordando lo que mi padre hizo y este es el traje, el mismo color, todo el malito, para que le fuera y tuviera la suerte que le paga. Haciendo muchos disesunos para mi familia aquí, perdí a mi maestro, a mi mejor amigo, México perdió a mi mejor cantante de todos los tiempos, pero el padre me enseñó con su ejemplo que no existe nada más importante que todos ustedes. acto seguido, interpretó algunos de los temas más emblemáticos del charro de Buentitán. En total fueron más de 45 canciones las que integraron el concierto denominado 50 mil mexicanos en la México, mismos que hicieron posible estas imágenes que quedaron en la memoria colectiva para siempre. para ventaneando con información de Daniel Aguilar. ¡Qué maravilla de concierto! ¿Viste que replicó la cruz que su papá le salió maravilloso? Pero lo cual está perfecto porque así se para frente a todo el público de la plaza. Además, fíjate qué homenaje le hace Alejandro Fernández a su padre y la gente eso lo percibe. ¡Qué lindo! Y es un cariño heredado totalmente, pero bien ganado por parte de Alejandro Fernández, que para mi gusto es la mejor voz de todos los Fernández. Dos horas, casi tres horas de concierto, 39 canciones, éxitos de él, éxitos del papá, ahí estaba toda la familia, justo ahí está interpretando volver. Hay un momento donde llora mi Camilita, ya no sé si ya salió. Por ahí lo tenemos el video. Aquí, ahora viene, sí. Sí. No, pues sí. ¡Qué padre! Tenía que cantar. ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Qué hermosa! Imagínate, recordar al abuelito y ver a su papá triunfar de esa manera. Su marido. Claro, estaba cantando por tu maldito amor, que es uno de los grandes éxitos de don Vicente. Y obviamente Camila pues lloraba y lloraba. ¡Qué bonito, caray! Sí, felicidades Alejandro. Pero verá que lleno aquel lugar de esa manera. Oye, y también hizo historia con estos conciertos que a partir de ahorita se van a empezar a transmitir en esta plataforma en streaming. Y él hizo historia también en eso. ¿Cuántos conciertos en la vida habías visto que se transmitían de esa manera? Pero al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo mientras él se presentó. ¡Claro! ¡Claro! Y además abuelo por tercera ocasión. Y además por segunda ocasión de... No, segunda ocasión de hacer el potrillititito. Oye Pati, ¿te imaginas la jarra de agua de fresa más grande del mundo? ¿Cómo? Ah, pues ayer en Irapuato hubo un concurso y presentaron la jarra de agua de fresa más grande del mundo. Y ahí estuvo Michelle. En Irapuato, tierra de la fresa. Claro. Para la gente que nos ve el lugar donde sean las mejores fresas. Síganme que yo me acuerdo que cuando viajábamos por México Magia y Encuentro en la carretera generalmente te vendían una canasta. Ah, canasta. Canasta. Eran canastas, ¿sí o no? Sí, unos tecatitos. Sí. Que tenían una asadera. Sí. Llena de fresas, claro. Delicia, delicia. Pero bueno, ¿qué pasa con Michelle? ¿Qué hace allá? Ah, pues Michelle. Bueno, tenía que haber ido Lorena Herrera y no llegó porque ya ves que se cancelaron los vuelos aquí el sábado. Pero Michelle sí llegó y entonces pues estuvo platicando, le preguntaron de lo que dijo Araceli Arámbula en relación con Luis Miguel de que el cucaracho rey no sé cuánto. El rey cucaracho. Y le dieron su agua de fresa también que a la que le pegó el cicerco fue ella en lugar de Lorena Herrera. Fíjate, cuando uno va de ofrecido. Así pasa cuando no te tocas. Mira Michelle. Hace unos días se hizo viral el momento en que Araceli Arámbula llamó rey cucaracho a Luis Miguel durante una conferencia de Jorge Lozano. La acompañada Michelle Viet, quien celebró muerta de risa la ocurrencia de su colega y amiga. Pero ¿cómo fue que se suscitó el episodio con el que Araceli resumió mejor que nunca lo que piensa del padre de sus hijos? Creo que una imagen habla más que mil palabras. O sea, no tengo, no puedo agregar más. O sea, es muy claro el video, es muy claro lo que se vivió. Sí los invito a que vayan a una conferencia de Jorge porque está buenísima. O sea, antes de que él se acercara a nosotros, y esto es algo que a lo mejor no saben, había una señora que estaba terminando de dar su testimonio y de repente contó y compartió su testimonio. Y Jorge le pregunta, ¿y el cucaracho dónde está? Así le preguntó, ¿no? A la señora que estaba ahí en el público. De repente la señora voltea y dice, aquí a un lado mío. Y todos así de, ¿cómo? Después de la historia que contó, por eso me vieron a mí muerta de la risa. O sea, mi risa previa fue por eso, porque nadie daba crédito de lo que estábamos escuchando. ¿Pero ya le apodaron así a Luis Miguel? ¿Tú qué opinas? Es que yo no sé, yo no sé para quién sea o para quién vaya. ¿Quieres saberlo en este regreso a los escenarios? Yo ya lo vi, corazón. Gracias. Yo simplemente en Araceli tengo a la hermana que no tuve nunca. Michelle Viet fue una de las madrinas del récord Guinness de la jarra de agua de fresa más grande del mundo en Irapuato, Guanajuato, donde fue coronada en ausencia de Lorena Herrera, quien no llegó al evento ya que su vuelo se canceló debido a la caída de ceniza de Popocatépetl en la Ciudad de México. Tristemente no estaré por allá, les mando un beso grandísimo, mi primer vuelo pues el de la una de la tarde se canceló, se retrasa, se retrasa, se retrasa. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Ay, mira Irapuato, un beso a todos. A todo Guanajuato. Me encanta Irapuato. A todo el Bajío y a todo el país. Sí, sí, a todo el Bajío. Fíjense que le han hecho, perdón la palabra, pero mucho de pedo para los boletos de Luis Miguel, ya. O sea, toda la gente, nadie puede conseguir boletos. Sí, ya no. Ni que fuera tampoco el gran show, no me vengan, por favor. ¿Viste lo que pasó con Alejandro Fernández? Ahí nomás viene la vara alta. Y alguien se quejó de que no encontraba boletos para Alejandro Fernández siendo hoy por hoy el número uno. Sí, sí. Porque se ha mantenido. Luis Miguel abandonó el lugar. Claro. Sí, exacto. Durante mucho tiempo y Alejandro. Se metió a la página para conseguir boletos para Luis Miguel y le tocó número ochenta y tantos mil. ¡En la fila! Monce, nuestra compañera, era el 450 mil. No, no, no. Para comprar boletos. Hay unas tranzas terribles. ¿Cómo está? Quiero que vean nada más. ¿Usted quería comprar boletos para Luis Miguel? Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado porque te llevan los cacos. Abrieron estas páginas que hacen pasar como la página oficial de Luis Miguel. Sí. Y no era la página oficial. Y el financiero hizo este reportaje. Vean nada más usted la estafa que le pueden hacer si se ataruga. No, no, no. Y fíjate lo que le dicen. Pague usted ya porque tienen cinco minutos si no me sacan de la página. Claro. Y ahí va la gente y deposita una cuenta que obviamente no es la de... Y te roban... 11 mil. Si van 11 mil y cacho, si van 21. O hasta más. Lamentablemente hay gente que confía. Ahí está el problema. En fin. ¿Sabes a dónde? A España. Vale. Porque es un exitazo. Porque es un exitazo. Un exitazo. Un exitazo del muchacho. Y creo que hasta la Choco fue, ¿no? Sí, claro. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque su hijo, el mayor, le dijo desde un principio que quería que lo llevara a ese concierto. Mira. ¿Qué tal? Al chamaco. Que le peguen al niño tantito. No, 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 no. Más vale a tiempo, Choco. Ay, qué gusto. Qué maravilla que le vaya bien a Nodar. Este fin de semana, Cristian Nodar se presentó por primera vez en Madrid, España, y ventaneando fue testigo del tremendo éxito del mexicano en la Madre Patria con su gira Forajidos Tour. El sonorense se mostró incrédulo ante el cariño del público que abarrotó las 15 mil localidades del Wissing Center de Madrid. Imagina este recibimiento tan precioso aquí en Madrid. Muchísimas gracias por eso. ¡Viva! 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 Y como era de esperarse, sus fanáticos del viejo continente corearon cada uno de sus éxitos. ¡Viva! Al término del concierto, esperamos a Cristian a su salida del recinto. Y, vaya sorpresa que nos llevamos, al descubrir que el mexicano no estaba solo, pues su novia y futura madre de su hija, la argentina Casu, lo acompañaba lo mismo que su padre Jaime González. ¡Viva! 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 ¿Cómo has vivido el consierto, Runo? Todo una locura. ¿Todo? ¿Todo genial? Espectacular. ¿Tu hijo, qué tal todo? ¡Lo máximo! ¿Qué te lleva lo mejor de Madrid? No, el corazón, aquí se quedó todo. Si no, cómo ha sido todo vivirlo de primera línea. ¿Sabes que ha sido Solau? Sí, claro. Rompimos récord, me acaban de decir ahorita. Hemos batido el récord de ventas de un artista mexicano. Además es el primer artista mexicano regional que llena un withing, ¿no? Así es, orgulloso, feliz, contento por todo. En redes sociales también Cristina Odal, madre de Cristian, compartió una foto al lado de su hijo y de su nuera. Fue tal emoción de los españoles y otros fanáticos latinoamericanos que se dieron cita en el recinto que una vez terminado el concierto seguían cantando sus temas por las calles de Madrid. ¿Qué tal? ¿Bolivia también presente? Primera vez que vengo a un concierto y estoy muy emocionada. Me alegro muchísimo que venga un mexicano a Madrid. Para disfrutar entre Madrid y San Concierto, que es la primera vez que venimos. Creo que va a ser increíble y le voy a dar todo. Y vengo desde Barcelona especialmente al concierto. Para Ventaneando, con información de David Ruiz, José Luis Dueñas y Jimena Pérez. ¡Órale! Ve nomás, Pati, el gentío. Esto fue cubierto obviamente por el corresponsal que tenemos en Madrid, pero estas pistas las enví a la Choco. Es que ella estuvo ahí. Sí, pero sí, pero sí es espectacular, ¿eh? ¿Sí? ¡Órale! Sí. ¿Se escucha cañón? Yo creo que los llevaron de acarreos como acá a las marchas. No, 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 no. Es que sí tiene muchos éxitos, es muy bueno, es muy buen compositor. Sí. Y tiene buenas rolas. Yo voy a ir el próximo sábado. Ya más tiene... ¿No les habrán dicho que les iban a dar más tensión a los viejitos allá? No, 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 no. ¿Saben quién va a ir? Ahí voy a estar, Pati. ¡Ah! Yo solo... Oye, en vez de dar una entrevista con Noda, aprovechando... Pues ojalá la hemos pedido como tú no tienes idea y no nos la dan. Pero yo creo que ya ahora sí, ¿no? Ahí voy a estar, Pati. Pues ojalá. Yo creo que era cuando la cuestión de Belinda cantaba, pero yo creo que hoy por hoy... En corto, Isabel Presley, madre de Enrique Iglesias, aseguró que su hijo se recupera poco a poco de la neumonía que le impidió presentarse en México hace unos días, ¿no? Pues menos mal. Y en corto, Andy Ruiz compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en donde aparecía con bolsas de marihuana y se confesaba adicto a las drogas, especialmente a la codoína. Y el mensaje fue borrado y el boxeador y actual pareja de Mayeli Alonso dijo que se había tratado de un hackeo. ¿Será verdad? Y en corto, Martí Gareda tomó con humor las críticas que ha recibido por contar anécdotas exageradas, como que habló a los cuatro meses o que es amiga de Keanu Reeves. Y muchas otras que le han valido hasta un corrido. Bueno, pues ella nos hace sacar una sonrisa de lo que dice. Y en cortomía, Rubín recibió una propuesta para ser novia del torero Tarik Otón, según compartió en las redes sociales. Y Erick y Andrea, pues claro, ya huelen a suegro si las niñas crecen. Eso sí, que me molesta. Qué bueno que lo están comentando porque se me hace increíble que el día de hoy siga el problema de una herencia que ya sabemos o no sabemos si se repartió o no con los hijos de Mariana. Ya, además después de tanto tiempo, pero tenían que esperar a que fueran mayores de edad. Mayores de edad. Es que el niño tenía 18 meses. Estaban chiquitos. Pero ya llegó la... Todos mayores de edad. Ahora, ¿los hermanos son los que se están peleando? Pues es que por ahí hay un rumor, parece ser que el tema es con María, María la Grande, o sea, con María Levi. Y sale Ariel López Padilla en defensa de María. Exactamente, que es el papá de María, pues para hablar del tema. Pero María también era una niña. Claro. También no han podido vender la casa y todo eso porque el piru debe bastante mantener. Más de un millón, ¿no? Era lo que debía de pescos. La de Cuernavaca. Exactamente. Y pues hablar y lo pastaría al respecto. En lo del agua de... Hace unos días, José Emilio y Paula Levi señalaron a su hermana María Levi de obstaculizar la adjudicación de la herencia que les dejó su fallecida madre, Mariana Levi. Pero, ¿qué dice Ariel López Padilla, padre de María, sobre el tema? Aquí, la defensa que el actor hace de su hija y las razones por las que, según sabe, aún no puede repartirse el legado de Mariana. Mi hija ha sido... Ha asumido muchas responsabilidades y compromisos con sus hermanos desde hace mucho tiempo. Ya son adultos, ¿no? Cuando eran niños, veían las cosas de una distinta manera. Ya cuando dicen, voy a... Si mi mamá me dejó un patrimonio, como... Siempre hay esta premura de decir, oye, ya dame lo que me debes, ¿no? Hay un proceso legal, hay que resolver. Si es de la casa, hay que pagar muchos adeudos, eso es lo que sí sé. De la estructura de cómo lo estableció Mariana a la distribución, no lo sé. Es algo que también María me pidió en su momento, de que yo no interviniera. Acuérdate que yo hace 18 años, yo tomé la decisión de que María estuviera con su abuela, porque era lo mejor, y también me deslindé de cualquier tipo de responsabilidad en términos económicos, porque de corazón yo estuve con Mariana por amor. Y todo lo que hizo para que dejar en bien para sus hijos, yo lo iba a respetar. Hay muchas cosas por hacer, como mencionaba la señora Talina, hay que ponerse de acuerdo, cómo quedaron todos los asuntos pendientes. Y esto opinó en relación al distanciamiento que hay entre José Emilio Fernández con su madre adoptiva, Ana Bárbara. Yo creo en que la vida te da una segunda oportunidad, siempre. Yo creo que él se tiene que dar la oportunidad consigo mismo, el que lo pueda compartir en medios de comunicación es importante para que llegue a la persona, en este caso a Ana Bárbara, que obviamente hay un profundo amor. Ariel fue uno de los padrinos del récord Guinness de la jarra de agua de fresa más grande del mundo en Inapuato, Guanajuato. Para Ventaneando, con la información de Roberto Hernández. Imagínate que te llamas Flaminia. Flaminio Bisoño. Flaminio Bisoño. Sí. Mucho gusto, Flaminio Bisoño, ¿cómo le va? Bueno, pues Flaminia se llama la torta. Con mirada Flaminia. Sí. Vamos, en seriedad, Flaminio Bisoño, mucho gusto. Te voy a cagar de la risa. Pero ahorita que la veas en la pantalla. Es guapísima. Le queda perfecto. Por eso, solamente estando así te pueden poner Flaminia. Exacto. Estás tantito dañada. Bueno, y explica quién es. Flaminia es la novia de Leonardo García. Casi exnovia. Bueno, resulta que Leonardo... Durante los minutos fueron exnovias. Se pelearon, pero ya se reconciliaron. Mati, pero es que en un arranque de ira, donde te hacen pasar un coraje, sí, si tienen cerca... Mire, lo peor que puede haber cerca es el alcohol, el teléfono y los corajes. Exacto. Tienen que separar los dos, tres. De acuerdo, de acuerdo. Porque si no, es la Santísima Trinidad, pero del infierno. A ver, ¿qué dijiste? El alcohol, el teléfono y la ira. Exacto. Estas tres cosas no se pueden combinar ni una con una, ni otra con otra, ni ninguna de sus... De acuerdo. Porque cometes muchos errores. No, olvídate. Nos vamos como órganos en toboganes. ¿Te ha pasado? Con la ira, sí, muchas veces, muchísimas. ¿Y nada más? No, no, porque no, no, así para escribir, no. O sea, me tomo una copa, pero no para poner algo fuerte. Bueno, vámonos. ¿A ustedes les ha pasado? No, jamás. Ni con la pastilla, la pastilla también importa. También la pastilla importa, ¿eh? No creen que aquí es lo único. No, no, pero... Yo sí, yo en el coraje. Ah, claro, por supuesto. El coraje, con la ira. El coraje, sí, pero no se aguanta uno. Que no se metan con mira porque van a conocerme. Sí. Bueno, pues eso le pasa a Leonardo que sabemos que también es iracundo. Sí. Porque es iracundo. Es querido del papá. Entonces, le hizo algo la de haber hecho la Flaminia. O al revés, no. Que no le conteste el mensaje, Flaminia. Llega un momento en que te prendes y te sueltas cosas, pues ya no andamos casi. Al fin, macho. Al fin, macho. Que quieren que uno conteste rapidito. Pero eso no es cuestión de género, no me digan que no te les da coraje cuando no les contestan a ustedes. Ajá, que me dicen el visto. O sea, que has de cuenta que dijeras, Álvaro, trae bolillo y no te dice si trae o no y no sabes si pasar tú a la panadería. Llegó un momento en que dice... Y te tienes pedazo. No, no te contesten, es una falta de respeto y de educación no contestar. Bueno, ya te fuiste. No, patijos de la chingada. Bueno, vamos. Te estás proyectando. ¿Qué pasó? Nos dice Flaminia, habla para Ventaneando. El viernes pasado, Leonardo García comunicó en sus redes sociales que el romance con su novia Flaminia Villagrán había terminado. Aunque casi de inmediato borró el mensaje y durante el fin de semana publicó una fotografía donde daba cuenta que le estaba reconquistando. ¿Pero qué fue lo que en realidad pasó? La doctora en música guatemalteca lo explicó en exclusiva Ventaneando. Creo que, bueno, tenemos que recordar que Leonardo está muy afectado por la pérdida de su papá. Acaba de ser recientemente, hace un mes. Y eso es algo muy duro porque a pesar de todo lo que decían los medios, yo sí puedo hacer constar que él sí quería mucho a su papá y lo admiraba. Entonces ha sido una pérdida muy fuerte para él más con todos estos dimes y dígates. Y pues cada quien tiene su forma de llevar el proceso. Vamos a ver ahorita cómo va todo. Creo que queda de tiempo que la gente se calme y eso ahorita. Yo no platico mucho de esas cosas, pero... En otros temas, Flaminia confirmó que el próximo miércoles Leonardo y su madre Sandra Vale asistirán a la develación de un busto de Andrés García en Acapulco. Parece algo muy lindo que se esté develando este busto en honor a todas las películas, a todas las novelas y a todo el arte y la historia que tiene él en este campo. Así que esperamos estar por ahí y sé que es un honor para su familia también el hecho de que se esté. Qué lindo que a pesar del tiempo la municipalidad de Acapulco ha estado trabajando en esto y que ahora al fin se hace una realidad. Y sobre sí es verdad que Sandra Vale y sus hijos podrían pelear por la herencia de Andrés García, tal como lo ha asegurado Roberto Palazuelos, Flaminia comentó. Ellos saben bien cómo lo estarán llevando. Lo que sí sé es que Sandy dio la vida por don Andrés y que ama a sus hijos y ellos se llevan muy bien y están con la esperanza de querer hacerlo mejor. Por cierto que Flaminia inaugurará en breve su primer consultorio estético en la Ciudad de México. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Pues está guapísima esta chava y habla perfecto. Oigan, hice una entrevista con el señor Ernesto Laguardia que realmente me dejó maravillada. A ti, tiene vendida su arma al diablo. A mí no me digan, Laguardia es impresionante, se ve como pancho de quinceañera todavía. Bueno, lo conozco desde esa época y es impresionante. No puede ser, ¿cómo le hace? Sabes también, él tiene una actitud muy jovial, muy agradable, siempre es muy simpático, es educadísimo. Es un hombre muy educado, muy positivo, nos llevó por toda la casa, nos enseñó cada rincón, nos presentó a la familia, no, Patti, que se llama como yo, no sabes qué encanto de mujer. No estuvo presente en la entrevista porque ella salió ese día, no me acuerdo a qué pará, creo que a Tamaulipas, porque llevó a la hija mayor a una competición, a una competencia de algo. Ya son grandes las hijas de Ernesto Laguardia. Bueno, es una joven y dos niños. La niña tiene como, creo que 16 años y se fueron para allá. No sabes la entrevista, Pedrito. Ah, pues hay que ver. Ya la puedo ver en el canal de YouTube. Ya, ya, ya. Ya, y próximamente la entrevista con Daniel Lisoño y la de Pedro Sola. 2046, no se lo pierda. Patti. Dile que no, a ver, dile que no. A ver, dile que no. No, ya quedamos. Pégame a mano. Patti, fíjate que Dani Parra, con esta desgracia que les ha ocurrido en esa familia, tanto a los dos lados, tanto a Dani con su papá como a Alexa con su papá. Sí, 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 terrible. O sea, todo es horrible. Bueno, pues Dani está convocando a una manifestación el próximo miércoles en contra de lo que ella llama la fabricación de culpables. Y la cita es a las nueve de la mañana en el hemiciclo a Juárez. Y en su cuenta de Instagram, Dani escribió, si no hay justicia, no hay descanso. Pues, ¿cómo va a ver, verdad? Como se sabe, la audiencia en la que Héctor Parra recibirá sentencia por el delito de corrupción de menores se pospuso para este jueves próximo. Así es que, pues, a ver qué pasa. Ay, 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 ay. Mientras tanto, Daniel. Carmen Campuzano, fíjate que mi Carmen se ha ido superando de verdad de manera espectacular en todos sentidos. Tanto física como tenemos entrevista con ella que nos platica, pues, muchas cosas, veo usted. Es muy simpática la Carmen. Carmen Campuzano lamenta profundamente que Julio César, hijo del ex campeón de boxeo Julio César Chávez, haya recaído en las adicciones. Aunque le aconseja que busque ayuda externa y no intente dársela él mismo. Escuche usted por qué. Julio César, como padre, no puede él ayudar directamente a su hijo. Necesita ser una persona externa, ¿sí? Porque cuando hay un vínculo familiar es muy complejo el asunto. Y esto te lo digo con todos los conocimientos. Yo quiero mucho a Julio César. Sé que tiene una clínica y que es extraordinario el lugar. Pero él personalmente no puede orientar ni precisamente por ese vínculo familiar. Tiene que ser una persona externa a la familia quien se aboque a trabajar con su hijo. Si gusta contactarme, yo podría trabajar con su hijo. Hoy en día nos llamamos consejeros en adicciones. Antes eran padrinos, sí. Hoy nos llamamos consejeros porque además tenemos que tener la capacitación, los estudios adecuados en adicciones, en tanatología, en prevención del suicidio. Yo tengo 10 años estudiando todo lo que son las conductas autodestructivas del ser humano. En otros temas, así reaccionó al cuestionarle sobre la herencia de Andrés García. Y si posiblemente el actor le habría dejado algo tras haber sido pareja hace algunos años. Yo no sé nada, ni quiero hablar nada de Andrés García, ni de nada. No, 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 no creo que haya nada para mí. Yo bendigo, sí, todo. Y ya, ya, ya. Carmen amadrinó el relanzamiento de teatro en breve, que ofrecerá obras de formato corto en la Casa del Indio Fernández, en Coyoacán, en la Ciudad de México. Para Ventaneando, Ricardo Manjarres. Pati, tenemos información porque Gema Cuevas, que es la hija menor de Pedro Fernández, pues ya se lanzó como cantante. Ah, ya se lanzó. Pues se heredó la voz del papá. Sí, sí, sí. Y eligió Guadalajara. Vean. Yo sé la canción. Gema Cuevas, la hija menor de Pedro Fernández, eligió Guadalajara, la tierra natal de su padre y a este programa para destapar su lanzamiento como cantante, proyecto que tenía muy bien guardado. La joven nos recibió en su hotel para compartir los detalles de su sencillo Cuando la Luna se va, una balada compuesta por su hermana Karina y producida por Pedro Fernández. ¿Cómo te sentiste la primera vez que viste el video de Cuando la Luna se va? Mi papá estaba conmigo porque él produjo, él es el productor del tema y para mí fue maravilloso tenerlo presente. Y al ver el video también fue un tema de la idea que yo tenía. Mike Rodríguez, el director, la plasmó totalmente, o sea, me entendió, nos entendimos muy bien con todo eso y quedó maravilloso. Yo estoy encantada, a mí me gusta muchísimo y espero que a ustedes también les guste. ¿Cómo es que la más chiquita de la familia se decide por la música? Yo creo que fue desde chiquita. Fíjate que yo grabé un tema con mi papá cuando estaba como de 5 o 6 años y dije, esto es lo que yo sé que algún día voy a hacer. Mi papá ha creado tantas cosas y ha hecho tantas cosas tan lindas que me encantaría algún día hacer como él lo mejor que él. Mucha gente se sorprendió al escuchar el tema que no era un tema regional como tal, bueno, como nada, porque no tiene nada regional, es una balada totalmente, súper melancólica, súper acá para llorar, ¿no? Pero sí, no estoy peleada, no estoy peleada, a mí me encanta el regional. ¿Hay algún plan abrir de sus espectáculos? Yo encantada, claro, imagínate, ¿no? Yo encantada. Yo trabajo con mi papá, yo viajo con él, entonces para mí sería padrísimo poder estar, ser parte de ese show. Para Ventaneando con información de Alex Martínez. Canta bonito, ¿eh? Fíjate que sí. Sí, fíjate que sí. Oigan, fíjense que... No, es que ponen una cosa loca, aquí tenés... No, ya, pero no hiciste el chicharón. Sí, pero de repente... Bueno, fíjate que también aquí quiero agradecer que se hizo, pues un festejo muy bonito, Pati, aquí. Los pastelitos. Sí, ¿no? ¿Cómo lo vas a ver si le mandaron la cuenta? Pero bueno, resulta que en el teatro... Y la desquitaste porque te comiste todo el pastel. No sabes el pastel de Pati. De nuestra amiga. El pastel de este tamaño, y mira. Le hizo un hoyo. Un socavón. Un socavón, así, mira, ya nomás... Así como se aventaron acá el segundo piso, por ahí para subir a Santa Fe, así. Así, pero bueno, también en el teatro me hicieron un pastelito y miren nada más aquí. Ay, te festejaron también. Sí, Pati. Ay, qué lindo, Pedro. Cansando las mañanitas, yo quería llorar, mira. Lo mereces, Dani, que lo mereces. Eres un hombre muy querido. Maribel, querida. Mi Maribel, que es lo máximo. Ay, qué bonito, Daniel. Qué lindo. Muchas gracias, de verdad, también a la producción, a mi querido Alex Gou y a todo el equipo. A mi querido... A todos los que hicieron posible... A cada uno. Ahí el festejo. Luego mis amigos me llevaron también pastel allá atrás. Mira, mi tesoro querida, Laura León. Y bueno, pues ahí estuvo el festejo. Y también atrás hubo festejo, para decirlo, ya se los platico. Bueno, atrás del escenario. Mira, el pueblo en casa. Este es el que queremos saber. Pati, de verdad... Este es el que queremos saber, que nos cuentes. De verdad, lo que ha pasado, el fenómeno que ha sido Lagunilla, mi barrio, es impresionante. Llevamos varias semanas sin tener un solo boleto libre. Guau. Y estamos muy agradecidos. Mira, acá hizo la fiesta para hacérmelo, lo llevó mi socio y amigo querido, Luis Rivas, y aquí está Albertano. ¿En dónde fue? Ahí atrasito, en los camerinos. También se hizo festejo y todo, mira. Ahí todo el mundo participando y todo. Y bueno, el elenco que usted está viendo en Lagunilla, mi barrio, ¿cómo le estará yendo de bien a la obra, Pati? Que ya Televisa está haciendo un programa con el elenco completo, bueno. ¡Ah! Con todos los personajes de Lagunilla, mi barrio, que se va a llamar el rey del barrio. No le podrían poner Lagunilla, mi barrio, pero lo va a hacer Albertano. Por supuesto, todos los que ustedes ven Violeta Isfel. Los más casi. O sea, que vas a tener participación en Televisa, Daniel. Pues en este no, porque yo creo que les dio miedo, pero de que si hubieran sido una otra cosilla, sí ahorita te la platico. Ok, perfecto. Pero bueno, la verdad. ¿Qué? Sí, bueno. De que se ofrece a que se haga es otra cosa. Ah, bueno. Pero bueno, el caso es que la única que no puede por chamba es Maribel Guardia y lo va a hacer Cecilia Galeano, su personaje. Ah. Y el mío creo que lo va a hacer Alexis Ayala, si no me equivoco, pero va a hacer todo el elenco, todos los personajes de Lagunilla, mi barrio. Los bailarines y todo. Bueno, los bailarines ya tanto así no sé, ¿no? Pero el elenco, completo. Así que, para que vean el éxito, viernes, sábado y domingo, Lagunilla, mi barrio. Comadre. Y tú te fuiste de Baby Shower. Ay, sí, mi chana. Ay, ya sabes, mi Shani Caspe, que va a tener a Valentino en julio ya. ¡Guau! Pero ve, Pati, parece que se comió un pozole nada más. Está hermosa, embarazada, qué bárbara. Ana Belena, Cristian Lara, la Kuburu, tu servidora, este, Baitiare Mateos. Pues, llegó a Dianés Hernández, Jimena Gállegó. La verdad es que tuvo bastante buena convocatoria. ¿Por qué le pones el pañal a un... Porque son juegos, Pedro. Me ganó mi comadre Baitiare, que pues ella, como acaba de parir, pues ya lo tiene más fresco, ¿verdad? Ahí hubiera dicho... Ahí está Arely, ¿te acuerdas de Arely que estaba con nosotros? Sí. Que también tuvo bebé hace poquito. Ah, claro, precioso, además. Pues no parece que tenga bebé, porque son bastante malas para cambiar el pañal. Muy torpes. Oye, el baby shower lo organizó la suegra de Shanik, Vicky, la mamá de Mauricio Diarga. La verdad es que le salió súper bonito, estuvo deliriendo todo, todas le díamos palabras y demás. ¡Qué bonito! Oye, y Carlota, tata. Hermosísima. Sí, que qué niña tan bonita de que nació. Habla hasta por los coches. ¡Ah, ya nos vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Vámonos! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando! 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 Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.